Yo tengo silencio mortal Ya, me faltará silencio, si no ya les hubiera entrado No tengo silencio Arriba, arriba ¿Está llegando? Me han visto Están los dos en el que quise enfermo Ah, tío, uno Tío, buenísimo Un quarry, chicos Listo, ya estoy de vuelta ¿Un quarry por ahí? Vale Tenemos tienda cerca y demás, va a haber salsito Vale, vale Ahí va a haber salsito Venga, va, va, vaya En verde, ¿no? Sí En verde mismo, sí, no sé dónde queráis Yo voy a caer un poco más adelante Yo no vi gente ¿Estás bien? Sí, yo He visto a uno, pero no sé si ha caído por aquí o si ha ido para el final ¿Puedáis a alguien cerca o sí que hay? Ah, no, no hay nadie Tengo caja de placas ¿Quieres caja de placas? Sí, estírala Yo tengo cinco Hay un montón de placas Vale A ver, es que la luz ove y no hay nadie por aquí Así que Dejo aquí el dinero Vale En verde hay uno Es el único que hay Perdón, ya estoy, chicos Treinta y seis metros A la izquierda ¿Dónde estás tú, verde? Por allá ¿Viste? ¿Hay más? No, no me sale más, nadie Yo subiría entonces a la casa azul Si no está ahí ya No, ya está ahí A ver, tableta Ah, tío, uno Estoy vuelto a mierda Buenísima, chicos Tiene que haber otro, ¿no? Sí, sí, tiene que haber otro 100% Ocho metros Está bien, aquí dentro, ¿eh? Treinta y tres metros No sé lo a mí que estoy parado Mejor ha subido arriba, ¿eh? Hay otro Está en punto azul justo Pero Por arriba O por abajo Subo contigo A ver Sigue estando por aquí Cuatro metros ¡Claymore! ¡Claymore! Cuidado, Claymore Cuidado, Claymore ¿La petas o la peto? No, la puedo petar yo Pero no la peto Está... Está campeando Bueno, gracias A ver, déjame algo Está cruzando el otro Está cruzando No me veo, ¿eh? ¿Abatido? No me veo Abatido, abatido, abatido Hay otro Aquí Naranja Naranja Sí, naranja Subiendo No entro solo Y los espero Voy Vale Está aquí campeando Está aquí adentro Uno, dos, tres Bueno No veo a nadie en esta, tío El tercero Había gente Por aquí En el UAV salió Quitas la marca del Bounty Por favor No sé yo Gracias Ya Van por el Bounty Eh, lo veo Uno aquí En azul A la izquierda A la izquierda Uno detrás De el edificio A vuestra izquierda Cracket Hay muerto, tío Marre Mierda ¿Ha batido uno ahí? Hay uno atrás de los otros Cuidado Eh, pero Pensé que estabas cubriendo, tío Black, bro Que la gaso, bro Pensé que estabas cubriendo ahí Claro No sé dónde ir, tío Eh, no sé, bro Bueno, ahí Hay armas, no vi Aquí no había armas Aquí, tío Aquí no había armas Cojones De los que matamos Esta alguien Ahí El coche Me toco mis armas Se bajaron Con toque, eh Se bajaron Tienen fantasma ahora Lo han visto ya ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por ahí Ha batido uno Hay uno aquí a la izquierda Hay uno a la izquierda ¿Dónde? Marca los hipoquetes Ha entrado Acaba de entrar Para ti, ve otro No No se va, bro Oh, ese auto-orresto rico Joder, tío Está tomado por culo, tío Tengo la puta, tío Está lejísimo en el estadio Habrá que ir para algún lado ¿No? Nos acercamos para allá ¿O qué sé? Y intentamos cerrar aquí ¿Por qué no vamos a una tienda Y compramos jugadas? Y va Y han venido directos Yo todavía no les he disparado Ya, pero tienen radar 3, eh Se está yendo para atrás, eh A ver, tío, uno Crackeado, uno, perdón Estamos muy lejos de ti Muerto, otro Falta uno, ¿no? 31 metros Dos Quedan dos, eh Está aquí Tiene uno 18 metros Aquí detrás Tiene que estar Por esa esquina O dentro O algún lado Pero la tableta me marca ¿Qué? Ha estado No, está arriba Yo creo que está arriba No lo estoy viendo Con el kart Oye, que está Lack, lack Espérate, espérate 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 Que me está dando Lack Espérate Vale, ahora Espérate, a ver ¿Dónde está? 11 metros Está aquí Pero, claro Arriba no está Listo Buena Joder Con la quito obra Vamos a comprar Si queréis Podemos coger el bounty Que tienen que venir Porque no vamos No vamos No vamos No, no Pero van a venir Se están dando Creo que con uno Sí, sí Con uno de izquierda Un batido No me va a la baja Yo no me iría por ahí Tranquilo, tranquilo Os voy a flanquear Yo desde aquí Tenerles controlados Si me los marcáis Les mato yo Voy a flanquearles Todo a la vuelta Les voy a dar Ya, pero no van a ir Por esta ladera Yo te lo marco Pero El tercero va por allí Va Son muchos Vamos con él Vamos con él No, no he escuchado Tío Justo este No he escuchado Tío Ay, que verdad Bro, no entiendo Ay, no pasa nada No pasa nada No os preocupéis No, no Pero juega a la 6 Tío No pasa nada Eh, ostiós Coño Dice Juega a la 6 Y él se va solito por ahí No, digo ya Ahora Digo ya Ahora No, no Si es que El problema Que era otro equipo Tío Había un tío Super adelantado Y cuando Estábamos hablando Lo he escuchado Hay dos pavos En televisión Cerquísima De esto Hay dos Hay dos Voy, eh Ahí atrás Les tiene aquí, eh Sí, los tengo en mi nivel Tienes que apoyarle ya Buah, me han disparado, eh Voy, voy, voy Creo que voy a por mi caja Está aquí los dos Listo, dime nada Bueno, pues tienes armas No, esto no tenían armas Armas del suelo Quedamos nosotros Contra un tío ¿Ah, sí? Aquí tienes máscara Y aquí tienes otra La segunda está en... Tienen que estar por detrás o derecha Exactamente No puedo entrar No puedo entrar Por la otra puerta Por la otra puerta Por la otra puerta He puesto el código Mira, mira Dónde está Joder, tú What the fuck Quedamos Ahora tío, uno Eliminado Ahora tío, otro Ahora tío, otro Van dos Queda uno Queda uno A la derecha Tocado ¿Lo matas? ¿Trea? ¿Está al frente tuyo? Buenísimo, bro Qué grande Qué buena, bro Por eso hemos ganado Por eso hemos ganado No, no, mentira Si el anterior hicimos 9, 10, 10 Qué buena, qué buena El anterior también llevé video 10, 7, 4 Pero este hago 4 No, 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 no